Trabajo en los Jornales Solidarios, en Salón Comunal de Kilómetro 110. Bueno, para mí esto es una experiencia muy importante para ayudar al núcleo familiar y bueno, me siento bien trabajando con la compañera que tengo. Bueno, nosotros realizamos la limpieza general en Salón Comunal, limpieza del parque del comunal y también entregamos la vianda a partir de las 11 y media de la mañana hasta dos y media. Es la primera vez que salgo sorteada y mi experiencia es muy buena, ya que acá las tareas que son básicas, estoy cerca de mi casa, tenemos que mantener el comunal, o sea, limpiar el parque adentro, repartimos las viandas. Aquí en el comunal estamos entregando más de 65 viandas. Nosotros trabajamos de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas. Gracias. Gracias.